Insultos, expulsión del hemiciclo y hasta un posible escupitajo han sido esta mañana los protagonistas de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Así era el nivel de la Cámara Baja cuando ha tenido que intervenir la presidenta, Ana Páster. Ha ocurrido durante la pregunta del diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, al ministro de Exteriores, Josep Borrell. En ella llamaba fascistas a los diputados de Ciudadanos. No es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de sociedad civil catalana. Una vergüenza para su grupo parlamentario, más que nada porque es una organización de extrema derecha. Silencio. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol, que es lo único que usted es capaz de producir. Interrumpe el diputado y a la tercera advertencia es expulsado. Le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo. Y en este momento salen del hemiciclo los miembros de Esquerra Republicana y Borrell advierte de que el diputado Jordi Salvador le ha escupido. Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados. Mensaje de la presidenta del Congreso. Bueno, quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este pleno. Pero también les digo, también les digo una cosa, no voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo. Muchísimas gracias. Esquerra Republicana ha negado después que se haya producido el escupitajo y la Mesa del Congreso va a estudiar si se aplica alguna sanción al diputado.